Clase media, medio rica, medio culta, entre lo que cree ser y lo que es media a una distancia medio grande. Desde el medio mira medio mal a los negritos, a los ricos, a los sabios, a los locos, a los pobres. Si escucha a un Hitler, medio le gusta, y si habla a un Che, medio también. En el medio de la nada, medio duda, como todo le atrae a medias, analiza hasta la mitad todos los hechos, y medio confundida sale a la calle con media cacerola. Entonces medio llega a importar a los que mandan, medio en las sombras. A veces, solo a veces se da cuenta, medio tarde, que la usaron de peón en un ajedrez que no comprende, y que nunca la va a convertir en reina. Así, medio rabiosa se lamenta a medias de ser el medio del que comen otros, a quienes no alcanza a entender ni medio.